Soy Luis Tolosa, soy el director de Maxis Iberia, lo anteriormente o antiguamente conocido como Agrasemillas y trabajando para todos los agricultores españoles, los aragoneses y estamos muy contentos desde aquí, desde Zaragoza, poder dar a todos nuestra red de agricultores, a toda nuestra red clientelar, distribuidores y todo eso, una semilla de alta calidad para poder hacer que el sector primario siga creciendo y que tengamos todo el mundo al final, como consumidores finales del plato, una buena calidad de productos. Hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente porque nosotros hemos vivido en un entorno que no ha parado y que no hemos tenido ninguna posibilidad de parar. El hecho de que el agricultor o de que el campo se pare, pues es algo que no ha entrado nunca en los planes de nadie porque tenemos todos la mala costumbre de que nos gusta comer, incluso varias veces al día. Entonces es un tema que hemos tenido que trabajar y que nos hemos tenido que adaptar muy, muy, muy rápidamente a cómo iban los cambios. A nivel de cambios organizativos, lo único que hemos hecho ha sido ir un paso más adelante. Aunque pueda parecer mentira, hemos utilizado mucho, por ejemplo, WhatsApp. Hemos creado diferentes grupos entre diferentes segmentos de la organización para poder comunicarnos mucho mejor y para poder estar más al día de las nuevas noticias. En el ISLA hemos donado un montón de EPIs. Hemos hecho muchas best practices de cara a cómo preparar nuestras fases de tanto de escalada como de desescalada. Hemos contribuido con los ODS también para hacer visible nuestra aportación. Hemos utilizado nuestras impresoras 3D también para poder hacer pantallas para los médicos y sanitarios. Hemos participado en muchísimas de estas iniciativas que han salido de manera espontánea en la sociedad para intentar aportar nuestro granito de arena y al final hemos estado muy cerca de todo el mundo que necesitaba ayuda. Hemos desarrollado unas aplicaciones, en el caso nuestro, que se llama Agrotempo, en el cual te permite que el agricultor, por medio de fotos, te pueda consultar en cualquier momento con un chat en tiempo real, de decir, ostras, esto necesita más agua, menos agua, más luz, menos luz. Puede ser que haya un problema de enfermedades o cualquier cosa para nosotros. Esto ya lo teníamos todo preparado, pero claro, ahora nos ha dado una potencia muchísimo más grande de cara a estar cerca del agricultor y cerca del ganadero, que necesita también que su explotación funcione. Y todo este tipo de cosas nos ha venido, la verdad, muy bien. De cara al futuro, ¿qué es lo que veo? Veo que tenemos delante de nosotros la mayor cosecha de cereales desde hace mucho tiempo, o sea que va a ser la mejor desde hace 4 o 5 años o lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que todos los operadores y toda la gente que está en el campo tiene miedo, que no sabe exactamente cómo va a poder darle salida a sus cosas, porque claro, antes se reunía la gente en las lonjas, se reunía en los mercados, se reunía en las cooperativas y podían hablar y podían hacer sus negocios. Y ahora mismo esa gente no tiene ese motor y entonces nos está pidiendo muchas veces ayuda a nosotros de decir, ostras, podéis echarnos una mano como interlocutores, como podéis hacer que esta cosecha mía dar de salida. El ejemplo claro, por ejemplo, es que nosotros colaboramos con todo el circuito agroalimentario, con la cadena de suministro, por ejemplo, en el caso ecológico. Pues ahí antes se reunían en una cooperativa determinados agricultores para ver cómo estaban sus aforos, cómo estaban sus cosechas y para decir, oye, pues vendo esto, guardo esto, no sé qué, no sé cuántos. Ahora mismo el no poder estar juntos y el no poder contactar con ellos ni con sus interlocutores, pues nos hace que vengan a pedirnos ayuda de, oye Luis, ¿cómo podemos hacer para darle una salida a esta partida de cebada ecológica? ¿Cómo podemos hacer para que esta vena ecológica la podamos llevar hasta el transformador? ¿Cómo podemos...? Y entonces pues estamos haciendo una parte que en teoría no nos toca, porque nosotros somos proveedores, pero sí que estamos ahora entrando en la parte de interlocución de entre unos y otros, poder ayudar a que esto se mueva y a que la gente se relaciona de una manera más correcta y más correcta.